Hola, Janina, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste la semana? Muy bien, muy bien, con frío, mucho frío. Viste que ya ni tira la calefacción, pero bien, contenta. A mí me gusta el frío. A mí tanto frío, no. Un intermedio, no, un frío de morirse, cero grados, todo helado. Helado el auto a la mañana, tuve que esperar, no se me derretía el hielo del vidrio. Ah, eso es mucho. Porque allá en Pilares, viste que es peor, toda la noche de la interperie. El viernes a la noche me olvidé un suéter afuera secándose. Viste que el suéter no se cuelga porque se estira la lana, entonces siempre nosotros lo ponemos en algún sillón o en alguna mesa afuera para que se seque. ¿Pero el suéter lo lavaste bien en lavarropas o a mano? A mano. No, no, la lana no se lava en lavarropas, se lava a mano. Es para cuidar, para que dure más. Entonces, no se retuerce porque se estira y se deforma y tampoco se cuelga el suéter porque el agua se lo va deformando. Bueno, cuestión, me dejé un suéter en la mesita ratona, digamos, de la galería de Pilar. Para que le dé sol. Claro, me lo olvidé de entrar a la noche. Me levanté y estaba congelado. Escarchado. Era una barra. No, no, era una barra que se partía, que aparte lo agarré con cuidado para que no se me rompa la lana. Congelado. Lo metí en una mesa adentro que le diera el sol por la ventana hasta que se descongeló y ahora todavía está mojado. No sé. Congelado el suéter. Mucho. Nunca me pasó. O sea, cuando la carrera era una barra de hielo, literal, para que veas el frío que está haciendo de noche. El gasto de gas, de calefacción, de azufa. Ahora, ¿sabés qué? Cuando hace frío en la República Argentina, la balanza comercial se desbalancea porque hay que importar combustible. No quiero meterte de cabeza en política. Pero el kirchnerismo decía, nosotros logramos la soberanía energética, empezaron a gobernar y en los cinco minutos empezamos a importar combustible. Y eso te hace pelota toda la ecuación económica. Yo sabía eso. Sí, muy fuerte. De hecho... Mejor que no haga frío, entonces. Exactamente. De hecho, el acuerdo con el Fondo Monetario dice que en la segunda, que el tercer, a ver, que el tercer trimestre del año, el Banco Central va a tener que, como va a tener que comprar, va a tener que desprenderse de dólares para comprar combustible. ¿Entendés? Perfecto. Para comprar energía. Y en el tercer, es un problema estacional. Y en el cuarto trimestre del año... Cuarto trimestre del año, fin de año. Fin de año, va a volver a recuperar reservas. Bueno, bien. Y esto también lo dicen para que todos los economistas no digan cada cinco minutos, está vendiendo reservas, ¿no? En el centro central, mucho lío. Así que la economía es puro tiempo, ¿no? Siempre. Bueno, la vida es tiempo. No, la vida y la economía se recuperan con tiempo, no es de un día para el otro. Pero bueno, acá somos muchos años que las venimos pasando mal y hay gente que ya perdió la esperanza y no tiene paciencia. Eso por un lado. Y por el otro lado hay gente que dice todos los días, ¿cuánto está el dólar? Bueno, paren un poquito. Hoy el dólar, por ejemplo, si no pasó nada de raro. El operador político no oficialista siempre va a buscar el quilombo donde no lo hay y va a mezclar todo y va a ser quilombo. O sea, es así. Está lleno de operadores políticos. Hay muchos periodistas en contra. De una manera brutal nunca... Yo a veces los leo en Twitter y no puedo creerlo. ¿Hay muchos periodistas en contra? Antes no había decido... No, siempre hubo, pero no... A ver, los que no eran oficialistas, vos no eras oficialista del kirchnerismo, la nata, no te opcionaba. Pero no te militaba el antiquisnerismo. El único que es medio intenso ponele Feynman. Es un militante antica, pero a mí me divierte leerlo, porque viste que es insistente en Twitter. Pero es uno. Johnny Viale a veces se pone intenso en Twitter, no lo digo como crítica bien. ¿Ah, sí? Pero ahora, sí, sí, yo cuando lo leo en Twitter es como antica. Y el año pasado, cuando todavía estaban los K, era como un tipo... Sí. Ojo, lo digo desde el amor, porque ahora no me llames Johnny, no es una crítica. Te estoy... porque cada cosa que sigue Johnny te llama. ¿Ah, sí? Sí. A veces, o sea, viste que por ahí le llega qué dijo y te pregunta. No es una... Militante antica, que me parece, yo también soy igual. Sí. Pero, por ejemplo, ahora hay demasiados reales todo el día. Y todo lo lleva a la culpa de mi ley de Loan, de esto, lo... Viste, ahora veo que todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo... Y que medio mezclan, confunden y confunden un poco a la gente. Me gustaría que dejen pasar un tiempo. ¿Entendés? A Feynman y a Johnny Viale los entiendo, antica, porque se hartaron de esperar, se hartaron, se hartaron, fueron muchos años de corrupción. Pero este sistema político, o este presidente, es nuevo. Entonces yo digo, dejemos lo mínimo un año, viste, dame el tranqui de demostrar. Es una buena pregunta. ¿Cuándo terminaría la novedad, lo nuevo? No, yo creo que en realidad lo nuevo, la novedad sería todo el mandato. Vamos a ser honestos, venimos de años... A ver, la gente votó a mi ley, porque estaba harta de Macri y de Cristina. Está bien, te voy a hacer ahora de supuesto kirchnerista. Sí. Entonces, Alberto y a Massa y a Cristina, ¿no había que aguantarlo todo el mandato? No, lo que pasa es que ellos vendían de años y años de gobernar y ya estábamos podridos. O sea, cuando subió Alberto fue más de lo mismo, fue más de Cristina, fue más de Massa. Pero entonces, ¿es solo una cuestión de tiempo? ¿Te diría alguien que tiene un contra? No, no es solo una cuestión de tiempo. Es como gestión. Es una cuestión de gestión, de no corrupción y de que no nos afanen. Y de que hagan las cosas que hay que hacer y no que paguen piqueteros y que tengan a la gente contenta con un subsidio para comprar votos. Porque eso es lo que pasaba. A estos tipos de gobiernos le conviene a la gente humilde, le dan una limosnita y a esos los tenés siempre de tu lado. Pero esa gente cuando se están quejando o hablando de la computadora para embarazada o el subsidio, que lo entiendo y está bien, crecieron todo el tiempo. Yo cuando, los que están puteando ahora mi ley, crecié, esa gente creció, ahorró, estuvo mejor, se pudo ir de vacaciones, se compró una casa, no. Y en los últimos años no. No, entonces, por algo, a ver, y lo digo yo que no lo voté, pero por algo lo votaron en la mitad de la población, estaba podrida de lo que teníamos. Entonces, digo, ya que es tan novedoso, un año te pido. Sí, tampoco la idea de que un presidente te va a salvar la vida, sobre todo en la Argentina, ¿no? No, pero en diciembre ya le cargaron el 500% de inflación, pero y hasta noviembre no había inflación. Yo me acuerdo cuando Pamela David la veía en diciembre, mirá que trabajo en el mismo canal, pero yo no soy cagona, hablar del pan dulce y de que el jubilado no va a tener pan dulce al 24, ¿qué? Y el 31 de noviembre lo tenía o el 30 iba a poder comprar pan dulce. No, no, jodamos. Yo no digo, no lo estoy defendiendo a mi ley, pero estoy diciendo que esto venía así. Y aparte estuvieron muchos años los kirchneristas. Cuando ellos hablan de lo antiderecho, yo no sé si había derechos con los kirchneristas. El tema del dólar, del cepo, del impuesto país, de los 200 tipos de dólares, del no poder ser libre. No es normal no poder comprar en el banco más de 200 dólares. Yo no puedo comprar ni 200, porque a mí... Lo que es difícil es salir del cepo en 5 minutos, ya lo sabemos eso. No, eso es terrible. Llegás a liberar ahora, es un quilombo, pero a ver, yo no sé vos, yo tengo parados, si seguimos con este sistema Venezuela, 200 dólares, que me muera, porque como ellos te computan también el gasto, al principio no, te los vendían, pero después un día empezaron a computar dentro de los 200 dólares, la guita en dólares que gastás con tarjeta. Entonces, sabes que yo tengo un gasto hasta dentro de esos 200 años. Y claro. ¿Entendés? Entonces, te da bronca. Te da bronca. Y eso era una de las cosas, pero te da bronca. Escuchame una cosa que vi por ahí en Twitter, en tu cuenta de ex. ¿Qué hice? No, vi que había un posicionamiento frente a un determinado figura de gran hermano. ¿En qué sentido un posicionamiento? Vos decías, no sé si es fake, decías, bote Natal, llame Natal para que... No, 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 yo soy, yo tengo boca de urna y viste como los que... Ah. Y tengo un contacto, no me preguntes más. Y siempre, siempre digo quién va a salir y le pego, porque en realidad me lo dicen. Este, y a los fans, yo quería que gané Bauti. ¿Y quién ganó? Bauti, porque a la tarde iba ganando el otro, Emma. Entonces le dije, chicos, pónganse las pilas. ¿Y cuál era? Y pongan a votar. ¿Y cuál era la diferencia entre Emma y Bauti? No, no me gustaba más Bauti. No, no, ¿cuál era? Por juego, como a vos, ¿por qué te gusta River y no Boca? Sí, claro. Porque me gustó él. No hay nada de compromiso. No, ni lo conozco, no sé quién es. Me gustó más el grupo de él y de amigos y Emma me pareció que... Ojo, a ver, divino, me cae bien. En algunas cosas me cayó súper simpático el tal Emma. Pero yo entre los dos prefería que gane Bauti. Entonces, bueno, cuando me enteré que iba arriba Emma en las votaciones, viste, le dije, chicos, denlo vuelta. Igual no quiere decir que yo haya logrado nada. Yo les iba comentando cada hora la actualización que me daban. Hasta que en un momento me dijeron, se cerró, gana Bauti. Lo tuiteé. Amor, ganó. Ok, el que gana o la que gana de gran hermano, ¿qué se supone que tiene? ¿Qué prerrogativa? ¿Y si es por contrato? No, no hay, no hay, no hay. No hay un... Pero hay un nadita. Sí, se llevó 50 palos, 50 millones. 50 millones son 50 mil dólares. Sí, sí. No, menos. Ahí está, 1.004. Ah. Anda a comprar, este, estos 1.004 y pico, 1.420, 1.430. No sé cuánto cerró. Hacé la cuenta, Gastón, por favor. ¿Cuánto cerró? 1.400, ponle 1.400, 1.400. Es más 30 mil dólares, te llevas casi la mitad. Si está, si llega a 1.500 es la mitad. Este, bueno, la cuestión es que, en gran hermano, ¿no? La premisa, primero es el juego, la casa, realmente se da lo que no, o sea, los preferidos o los que vos querés que en este caso no era la tal furia. Y vos tenés que estar dispuesto a estar hasta cuánto tiempo dentro de una casa. No, en esta vez fue seis meses, fue el gran hermano más largo de todas las ediciones argentinas. Para mí es una locura, lo deberían haber hecho cuatro meses, lo tiraron demasiado. ¿Y el reglamento es antes? O sea, cuando te meten en la casa, ¿te dicen es seis meses? No, te lo van estirando. En esta situación, porque viste que acá vale todo. Igual esta vez no sé por cuánto tiempo entraron en la anterior, lo fueron estirando, se iban enterando sobre la marcha. Igual te puedo decir, si no querés. No hay una estrategia, es como, es la vida misma. Yo cuando dicen, yo entro a jugar, ¿cómo jugás conmigo? O sea, ¿cómo juego yo 24 horas conmigo viendo? ¿Cómo sumarlo estás? ¿Cómo sabés que votó el otro? Pero no es un juego de roles, es un juego de roles que le permite al que juega. No sé, igual sí en esta edición, Furia, esta chica, jugó muy bien. O sea, era una mina que jugaba, lo que pasa es que después se fue de mambo y se la comió el personaje. Y el chino, que el chino era del grupo de este bauti que ganó, me parece que jugaron bien. El chino era un chico bien oriental, pensante. Centrado. Sí, y se hizo un grupito lindo que todos te dicen, y son medios pelotudos. Bueno, son medios pelotudos, pues llegaron a la final y vos no. Claro. Son educados. Lo que me gustó más de ellos, fuera de que a mí me gusta el chico que entra a jugar y hay una mínima estrategia que hasta el final no se traicionaron ninguno de los tres. Furia traicionó a todos, que está bien, es válido, es parte del juego, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, y el otro que estaba en contra de Emma, medio panquecón. Sí, voy a pensarte en algo. Pero después me cayó bien bauti. Después me dicen, ay, vos porque es concheto como tu hija. La gente es boluda. No, no es concheto ni no concheto. Me gustó el pide. Tiene 20 años, me cae bien, aparte cantante. ¿Canta? Canta muy bien. Ah, bueno. ¿Y eso le va a permitir cantar en otro lado? Ya cantaba, igual es uruguayo, es conocido en Uruguay, pero no es tampoco, pero creo que la casa esto le va a dar, él creo que vive acá en Argentina, pero es uruguayo y la casa te da otro conocimiento. Igual de todos los gran hermanos, generalmente llegan uno, dos, tenés una etapa de seis, ocho meses de efervescencia, después van desapareciendo. Ok, termina gran hermano, terminó ya. Terminó. Ok. Hoy hay una, creo que hay una gala más, creo que van a ser como una fiesta y se terminó. Estos pibes tienen que perdurar de alguna manera. Espera, en diciembre empieza otro gran hermano. Ok, diciembre, bueno, falta un montón. ¿Le conviene o no le conviene un programa como LAM que exista gran hermano? Sí, nos conviene, te da contenido. Todo lo que sea, por ejemplo, ahora que empieza Bake Off o que empieza el otro expedición, no sé cuánto, esos no. No, porque no tiene morbo, no tiene el morbo. No, no tiene morbo y aparte, no es 24 horas, no está todo este quilombo de la convivencia. Gran hermano da un montón de contenido a todos. O sea, nosotros este año como empezó Gran Hermano cuando estaba el bailando en ejecución, lo típico, el canal no te deja ser el gran hermano porque compite contra Marcelo, ¿no? Entonces, bueno, no lo pudimos hacer. Nosotros el año pasado, anterior a que venga el bailando, hacíamos Gran Hermano, entonces vos pautas con Telefe y te dan exclusiva una vez que salen de la casa. Ah, es un acuerdo. Es un acuerdo, un acuerdo, un acuerdo entre partes, ni siquiera. Sí, no he firmado, pero... No, pero teníamos un acuerdo que cada uno que salía de la casa, la primera entrevista que daba fuera de Telefe era en LAM. Y la verdad que nosotros le preguntábamos toda la mierda que en Telefe no preguntan. Primero porque ellos se cubren, segundo, viste que es un canal que es más cuidadoso. Es como... Todo lo más ponzoñoso venía a LAM y eso nos rendía. Lo más ponzoñoso, eso está buenísimo. O sea, pará, Telefe es un canal blanco. Sí, ponele. Con todos los quilombos que pasan ahí no es nada blanco, pero no importa. Pero ellos se hacen los blancos. Hay cosas que al aire no se hablan, fingen demencia. El canal de la familia. Claro, fingen demencia. Está bien. Y venían a LAMA a ver la mierda, revuelven mierda básicamente. Y la verdad que ese mano a mano que hacía Ángel con el salido de la casa y después lo tiraban a las angelitas estaba bueno. Che, Marcelo, ¿vuelve o no vuelve? Yo creo que no. Este año al menos yo creo. Yo creo. Si me preguntás, estamos ya, Julio. Es un programa muy caro el Bailando, de mucho movimiento y tendría que ya haber empezado. Mínimo, o por lo menos producido. Claro, tenés que llamar mucho con anticipación. Sí, aparte viste que dicen que el chato está puerto. Esto lo digo, dicen porque yo no tengo información. Le pregunté a la gente que conozco, el otro día me lo encontré en el chato y me dice está todo bien, pero hay un rumor fuerte de que va a ser un programa en la TV pública, que ya no seguiría laburando con Marcelo. No lo sé. Después dicen que se peleó con Jope. Yo creo que no. Viste que hay sistemas que se terminan. Vos podés haber trabajado toda la vida con Jope y un día entender que cada uno tiene caminos distintos. Jope se quedó más con la parte teatral, está haciendo con Marcelo toda la cosa que él hace en el exterior y se supone que el chato es lo que está haciendo acá, pero Marcelo acá no está haciendo nada. Entonces, el tipo quedó ahí. Yo en América no lo vi más al chato y antes lo veía en los pasillos de América como parte de la gerencia del canal. No sé. No sé. Para mí no va a volver. Este año no va a volver. Está muy difícil. La tele. Está difícil. Si es algo que vos tengas la guita de Telefei de Paramount, que son mega millonarios, que también están en venta al canal, es cara la televisión. Y que además Telefei es Paramount, ¿no? Por ejemplo, nosotros mañana, que juega la selección, pedimos de no ir porque no me dimos. La otra vez, igual que yo estaba solita sin Ángel, fue digno lo mío. O sea, terminé midiendo, creo que dos puntos, que no está mal, y le gané a Bendita, que no está mal. Se ve que nosotros tenemos más público femenino que Bendita. Cuando hay selección te pasan por eso. Pero sentí dignidad. No me sentí en 0-3. Fui digna. Disculpa un segundito. Quiero despedirme con este video, ¿sabes? Es un video que se llama Nancy C. Digna. Por ahí mucha gente lo vio. Es un video muy vilarizado, chileno. Perfecto, no lo vi yo. No quiero quemarlo, pero después lo vamos a contar, que vos contás muy bien los videos. Fíjate, Nancy C. Digna. Ahora, vale. No, no, después. ¿Qué te estaba diciendo? Me interrumpís, pelotudo, y no sé qué decir ahora. Pelotuda, es dignidad. Decímelo, pelotuda. Sí, pelotuda con Chuga es porque estamos hablando de la dignidad, que fuiste digna. Ah, y mañana juega la selección y pedimos no ir al aire y en América nos dicen que no, que los demás por ahí sí van grabados porque es feriado porque estamos vendidos y que necesitan la... Y bueno, entonces... Y además, yo estoy en el aire, ¿no? ¿Poco es el negocio nuestro? Estoy en el aire a las 21. ¿Y partidos a las 9 o a las 10? A las 21. ¿Yo qué tengo que hacer? Mi corazón me dice, voy a ver el fútbol. Ahora, mi responsabilidad dice, yo tengo que estar ahí porque por más que haya 10 personas o 20 personas. No, ya sé, pero un grabado, un martes feriado contra la selección, cuando está Tinelli con toda la espalda que tiene, lo levanta contra un amistoso. Bueno. Ese día el bailando no sale. ¿Y eso está bien? ¿Por qué? Porque vive y... Si nadie nos va a mirar, ¿para qué vamos a quemar temas? Poneme dos horas de una lata, un grabado, un feriado, que al canal encima a todo le sale más caro el feriado, pero vos sabés que se paga día doble para los técnicos la cosa. Espera, entonces, ¿yo puedo no ir mañana a las 21? No, no, vos tenés que ir y yo también. O sea, yo te estoy diciendo lo que quisiera. ¿Encontraste Nancy Sedigna? Anto, me conseguí sal y aceite porque me pedí la ensaladita a margen del mundo café. Las quiero mostrar. ¿Puedo mostrar esto? Sí, cómo no. Miren lo que es mi ensalada para la gente que tiene YouTube. Los que están en el auto, imagínensela. Los colores. Zanahoria, queso, pollito. Se me hace igual la boca. Tomatito y huevo duro. Esta es mi... Es verdura con proteína y grasa, que es la yema del huevo. Amor, soy nutricionista. Bueno, te voy a dar un contexto, el contexto antes de... ¿Qué es Nancy Sedigna? Nancy Sedigna. Es un video de unas señoras chilenas, unas señoras chilenas. Un perro se le acerca a Nancy... Y le huele el culo. No, no solamente le huele el culo. Pasan muchísimas cosas. Y una amiga de Nancy, cuando ve que el perro le quiere... Garcharla. Le empieza a decir, Nancy Sedigna y levántate. Y ese video... Quedó y se viralizó y es nuevo. Ok. Vamos a tratar de explicarlo porque escuché una queja de los oyentes, no acá. Por eso lo explicamos. La gente empezó a quejarse mucho, que es verdad, de que nosotros, que nos puede pasar cuando hacemos radio con imágenes, que es esta cuestión moderna. Muchas veces pasamos imágenes y cosas y el que está en el auto se queda medio apagando. Yo estoy... Yo trato de pensar siempre primero en el que está en el auto y en un aparato de radio tradicional. Les presentamos, lo van a entender, a Nancy Sedigna. Perfecto. Igual ahí... No te pongas en cuatro. Párate y Sedigna es hermoso. Pero la culpa no es de Nancy. El perro la volteó. Nos hace reír a muchos de los argentinos porque en Chile Sedigna significa incorporate. ¿Entendés? Sedigna es tener dignidad. Y nosotros lo interpretamos como tener dignidad, parate. En el auto la agarró de atrás, con las dos manitos, con las dos patitas, la volteó, la puso en cuatro y la entró a dar. Bueno. Dios, nunca había un perro que te agarre así, te culé por atrás. Señoras y señores, Yanina va a empezar a almorzar y yo me voy retirando de este pase. Muerta de hambre. ¿Qué tal todo? ¿Vos el fin de semana descontaste? Perfecto, perfecto. Este fin de semana yo fui digno.